Los residentes de la región de Jambi, en Indonesia, compartieron imágenes en redes sociales de un humo rojo que oscureció el día, mientras que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de esa nación explicó que se trató de partículas tóxicas en el aire. Las partículas de humo del incendio forestal permiten que pasen los colores de longitud de onda más larga de la luz solar como el rojo, mientras que bloquean los colores de onda más corta como el azul o verde. Aunque la región de Jambi tenía una alta concentración de contaminantes en el aire, junto con las áreas vecinas de Palembang y Pecanbarum, solo Jambi experimentó el cielo rojo.